El portero la para sin pestaña. El remate ha sido demasiado flojito, Manolo. Eriksen. Alistair. Que bien filtró con intención. Salah. Gol, 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 gol. Estuvo en el lugar y en el momento oportuno. Estaba tan cerca de la portería que el guardameta no tuvo tiempo para reaccionar. Ahí está la repetición. Mira Manolo que bien se coloca.